¿Qué es el análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de Nueva York para este día viernes 22 de abril de 2022? Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día jueves a 166 dólares con 54 centavos, tendencia bajista de gráfico de una hora con soportes en 165,30 y 163,55, al alza 167,70 y 169,35. El precio vulneró una línea de tendencia alcista en el corto plazo, sugiriendo una caída adicional del papel, así como lo muestran también los indicadores principales con sendas señales bajistas. En tanto, Amazon finalizó el día jueves a 2.965 dólares con 96 centavos, también con tendencia bajista, el gráfico de una hora con soportes en 2.930, 2.905 dólares, hablamos siempre de zonas de precios. Al alza 2.990, 3.017 y 3.054 dólares con indicadores que presentan señales bajistas, pero también con una sobreventa muy marcada en el gráfico de una hora que sugiere una limitación en la caída del papel en la sección de la fecha. Tendencia Google, en tanto, finalizó el día jueves a 2.495 dólares con 89 centavos, tendencia bajista, el gráfico de una hora con soportes en 2.470, 2.450 dólares, al alza 2.520 y 2.565 dólares. Los indicadores con señales bajistas en todos los casos sugieren una nueva caída del papel durante la sección de la fecha, que en este caso está lejos de la zona de sobreventa. Finalmente, Tesla finalizó el día jueves a 1.008 dólares con 57 centavos, tendencia bajista, el gráfico de una hora luego de dejar un gap importante, entre el día miércoles y jueves de 109 dólares, tal lo cual cayó fuertemente para buscar cubrir. Ahora el gap que lo haría en 976 dólares, tiene antes soporte de 989 y debajo del mismo en 971 dólares. Al alza 1.026 y 1.047 dólares con indicadores que en todos los casos presentan señales bajistas para este viernes. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.